¡Hola a todos! En este vídeo voy a preparar pollo a la chilena en la parrilla a gas. Lo primero que haré será preparar el pollo. Lo voy a marinar con el aliño chileno y lo voy a dejar en el refrigerador durante toda la mañana. Son aproximadamente las 9 de la mañana y voy a cocinar más o menos como a las 12 del día o a las 1 de la tarde. Entonces el pollo tendrá al menos entre 3 y 4 horas para absorber el sabor de los condimentos. Para procesar carne siempre es recomendable ocupar un cuchillo para carne. Son cuchillos de hoja delgada y flexible. Y además es bueno mantenerlos afilados con la chaira, una herramienta que va corrigiendo el filo del cuchillo y prolonga su vida útil. El pollo tiene una gran cantidad de cuero y de grasa. Yo lo voy a preparar en la parrilla a gas. La parrilla a gas tiene la ventaja de que cuando el cuero o la grasa se derrite y cae en forma de aceite sobre las llamas produce grandes llamaradas que pueden quemar la carne. Por eso voy a retirar los excesos de cuero y de grasa. Hiciera esto al horno o en una parrilla carbón no sería tan necesario y de hecho al contrario mantendría el cuero ya que también es rico comerlo sobre todo cuando está bien crujiente y quemadito. Pero en este caso voy a retirar todos los excesos y en general el cuero que se ubica sobre el truto corto. El cuero que está sobre el truto largo es más firme así que no hay necesidad de retirarlo. También voy a retirar un poquito de los excesos de grasa que puede tener el pollo que también se derriten y pueden provocar llamaradas en la parrilla a gas. Así ya tengo listo el primer truto de pollo. Ya terminé de procesar el pollo lo tengo todo listo así que ahora voy a preparar la salsa chilena. Estos son los ingredientes que ocuparé. El jugo de dos limones, tres dientes de ajo, orégano, ají de color y comino, un poco de sal y aceite de oliva o aceite de cualquier tipo. Partiré añadiendo los ingredientes secos. En primer lugar dos cucharadas de orégano, dos cucharadas de ají de color, un tercio de cucharada de comino. Comino siempre hay que echar menos ya que su sabor es intenso y si le echas demasiado se siente mucho. Y además pondré aproximadamente media cucharada de sal. Yo la sal prefiero ponerla después al pollo directamente en la barrilla, ya que así puedo medir mejor la cantidad. Ahora agrego los tres dientes de ajo triturados. Si quisieras también podrías ocupar ajo en polvo o granulado. Ahora agregaré el jugo de dos limones, que en mi caso fueron cerca de 100 centímetros cúbicos de jugo de limón. Si no tuvieras jugo de limón, podrías ocupar vinagre, vinagre de cualquier tipo, de vino, de manzana. Y por último, agrego tres cucharadas de aceite, que ayudarán a que el condimento se adhiera mejor al pollo. Combino bien los ingredientes. Así me quedó el condimento chileno. A continuación voy a condimentar el pollo. Y me voy a ayudar con esta pequeña brocha de cocina de silicona. Si no tuvieras, lo tendrías que hacer con tus manos. Entonces condimento individualmente cada pollo. Por todos lados. Me sobró un poquito de aliño, así que lo voy a guardar para ponerle el pollo mientras lo esté cocinando. Así me quedó el pollo marinado. Ahora lo dejaré en el refrigerador durante tres a cuatro horas, para que absorba todos los sabores. Esto es algo que también podrías hacer desde la noche anterior. Y si se te olvida o no tienes tiempo, recomiendo hacerlo por lo menos entre 30 y 60 minutos antes de poner el pollo en la parrilla. Ya es la hora de cocinar, así que pondré a calentar la parrilla. Dejaré calentando la parrilla hasta que alcance una temperatura de aproximadamente 400 grados Fahrenheit o 200 grados Celsius. Ya es la hora de poner el pollo y pondré los frutos justo encima del deflector de calor. De esta manera quedan más protegidas de las llamas. En el caso de que la grasa cayera y formara fuego. Voy a condimentar un poco más los pollos con lo que me sobró de marinado. Otro detalle importante es que los pollos se deben poner en primer lugar con el lado del hueso hacia abajo. La parte más carnosa del pollo debe quedar hacia arriba. De inmediato agrego sal parrillera. El pollo demora aproximadamente 45 minutos en cocinarse y lo daré vuelta cada 15 minutos. Se cocina con la tapa cerrada. Y una vez que tapo, bajo la temperatura al mínimo o de forma tal que se mantenga en 150 grados Celsius. Ya pasaron los primeros 15 minutos, así que es hora de dar vuelta a los pollos. Ahora quedan con el lado de la carne hacia abajo. Otra cosa que suelo hacer es cambiar los pollos de masa fuera de la parrilla hacia adentro y los de masa adentro hacia afuera. Ya casi todos se pueden cocinar de forma más pareja. Ahora lo último que me quedó de condimento chileno lo aplicaré por el otro lado. Y nuevamente agrego sal parrillera. Recordar que siempre es mejor agregar sal de forma moderada, ya que si falta se puede agregar después. Pero si le ponemos demasiado, no la podemos quitar. Se cumplieron otros 30 minutos y es la hora de darle las últimas vueltas a los pollos. Ya no hay más sal ni condimentos que agregar. Ya se cumplió el tiempo y voy a tomar la temperatura de los pollos. Les falta un poquito, así que les daré una última vuelta a fuego alto durante 5 minutos. Después de los 5 minutos de fuego alto, ya podemos decir que el pollo está listo. El pollo se cocina a una temperatura de aproximadamente 75 grados Celsius. Que son 165 grados Faringen. En total, el pollo se cocinó durante 50 minutos. Y ahora, cortaré un pedazo para mostrar cómo quedó. Aquí se aprecia que está bien cocinado por dentro. Y lo mismo en el caso del trutro largo. Voy a probar un pedacito. Delicioso. Esta es una receta muy fácil de hacer y prácticamente a todo el mundo le gusta el pollo. Chau. Chau.